¿Cómo pelar patatas instantáneamente? Bien, tenemos un cazo con agua hirviendo y una patata dentro. Sacamos la patata y la ponemos en otro cazo o en otro bol que tenga agua con hielo, agua fría, bien fría. La patata será 5 segundos. La sacamos, la ponemos en un plato y quitamos la piel así, de forma rápida y muy sencilla. ¡Facilísimo! Ya le está ya lista la patata para servir y para comer. ¡Ale! ¡A disfrutar de la vida!